Todo cae por su propio peso. ¿Recuerdas a esa persona que te causó daño sin razón aparente? ¿A esa persona que no dudó verte brillar porque le carcomió la envidia? ¿A quien te hizo un mal y anda como si no haya hecho nada? ¿Que envenenó con mentiras a los demás para que también te odiaran? ¿Que inventó cosas que nunca hiciste y digo cosas que nunca dijiste? A esa persona, en vez de odiarla, tenle compasión. ¿Sabes por qué? Porque esas personas, aunque se ven normales por fuera, realmente están podridos por dentro. Parece una locura pero es verdad. Estas personas cargan traumas, odios y rencores que los carcome y pudre por dentro. Y son incapaces de ver la felicidad y la prosperidad en su propia vida, causándoles infelicidad. Están llenos de podredumbre por dentro que odian a aquellos que son felices, prósperos y que brillan con luz propia. Un día comprendí que la gloria humana de estas personas es pasajera y al final todo cae por su propio peso porque todo se les descubre. Y vaya que así es y así será por siempre. Que tu brillo nunca se apague con las habladurías, ni tu corazón se ponga triste por la envidia ni la maldad de alguien. Porque la felicidad y la prosperidad no viene de esas personas, viene de Dios, quien te cuida y te bendice. Todo cae por su propio peso. En la vida las acciones y las intenciones de cada uno tienen su peso y consecuencia. Aquellos que te causan daño y siembran negatividad están construyendo su propia prisión interior, llena de traumas y rencores. Estas personas aunque aparentan normalidad, en realidad llevan una carga que les consume eventualmente. No es necesario cargar con odio hacia ellas, pues la justicia del universo opera de manera inevitable y precisa. La verdad siempre sale a la luz, y la maldad no puede sostenerse por mucho tiempo sin desmoronarse. Mantén tu corazón ligero y tu espíritu brillante, porque Dios, en su infinita sabiduría, cuida y bendice a quienes viven con pureza y bondad. Tu felicidad y prosperidad son regalos del cosmos, que ningún mal puede arrebatar. El tiempo es ese juez infalible, siempre revela la verdad. El tiempo tiene la capacidad de desenmascarar falsedades y hacer emerger la verdad. No importa cuán bien ocultas estén las mentiras o cuán profundas sean las heridas causadas, eventualmente todo se esclarece. La paciencia es una virtud poderosa, pues permite que el tiempo haga su trabajo y ponga cada cosa en su lugar. La verdad, como el agua, siempre encuentra su camino hacia la superficie. Las estrellas no se apagan porque la noche sea oscura. Brillan aún más. En los momentos de adversidad y oscuridad, aquellos que poseen una luz interior destacan con mayor intensidad. La envidia y la maldad de los demás no pueden apagar el brillo de un espíritu fuerte y una mentalidad determinada. Al contrario, esos desafíos solo hacen que la luz sea más visible y admirable. Mantén tu esencia intacta, porque es en la oscuridad donde más necesitas brillar. El árbol que crece torcido, el viento lo endereza o lo quiebra. Las malas acciones y las conductas deshonestas no perduran sin consecuencias. La naturaleza, en su equilibrio, se encarga de corregir las desviaciones. Aquellos que actúan mal, eventualmente enfrentan la justicia de la vida, que los endereza o los destruye. Así es que mantén tu rectitud y tus principios, y deja que Dios se encargue de enderezar o quebrar a aquellos que actúan de manera torcida. El que siembra justicia, tendrá recompensa verdadera. Soy de Dios. La naturaleza, en su equilibrio, se encarga de corregir las desviaciones.